2.Megas, 2.Tips 4.Legas, 1.Tips 5.Legas 5.Legas, 2.Tips 5.Legas, 2.Legas, 1.Tips 5.Legas, 2.Legas, 1.Tips Creo que lo va a sorprender y eso era lo que quería que supieran ¿Cómo? ¿Te imaginas? No tiene ni idea Si usted no tiene ni idea Si usted no tiene ni idea ¿La huella? ¿La huella? ¿La huella? 100% 100% La primera vez que el mundo va a ensayar En el salario sin ensayar ¿Sabe cómo sale? No ¿Se muestra algo importante? Con el Mi hermano Ustedes no saben lo que quiero acá recibir He estado en los momentos más difíciles de mi vida Cuando perdí la voz Venía A todos los indígenas de la zona Rezando por mi Siempre me llamaba Para preguntarme cómo está ahora Cuando me separé todos los días ¿Cómo está? No puedo ser menos Hola ¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que la cantante Barranquillera Shakira sorprendió hoy A su colega y amigo personal Carlos Vives Durante un concurrido concierto Celebrado la noche de este sábado En la capital del sol, Miami Estados Unidos Shakira realizó un video en vivo A través de sus redes sociales Para confesarle a todos sus fans Que era la primera vez que se subía a una tarima Sin previo aviso Y sin ensayar en ningún momento Todo ello para darle Tamaña sorpresa al samario Carlos Vives La artista nacida en Barranquilla En el momento en que Carlos estaba cantando La bicicleta Este volteó Y quedó impactado al verla Lo mismo que todos los presentes Que lanzaron un bullicioso saludo A la cantante La cantante bailó con Carlos Se gozó el escenario Y luego al finalizar Se fundieron en un fraternal abrazo y besos En la parte trasera de la tarima Recordemos que la artista Barranquillera Es catalogada como una de las artistas Más polifacéticas del mundo en la música La artista ha sido un símbolo de orgullo Y representación para Colombia Y el mundo entero Ha resonado en el corazón de millones Alrededor del mundo Con su música única Y su energía inigualable Derebar El mundo entero Vamos a daros